bueno amigos nuevo día en kiev el plan para hoy es salir a dar una vuelta por los pueblos de alrededor poco las afueras de kiev que esos son los pueblos que estuvieron controlados por ruso que cayeron a manos de rusos durante unos meses y ahí sí se pueden ver restos muy obvios de la guerra ahora creo que sí vamos ya sí que sí a las afueras de kiev sí que se nota bastante en estas avenidas de entrada a kiev hay como restos de bueno había una gasolinera y quemada que están reconstruyendo hay todos los bloques de hormigón a los lados de la carretera como restos de barricadas de fuertes ahora sí se puso intensa la cosa ya estamos en mejor en acá este pueblo de aquí que está justo a las afueras de kiev estos pueblos de aquí con irpín también que ahora iremos fueron tomados estuvieron controlados por rusia un tiempo y aquí si hay casas de civiles destrozadas this was bondering the first days of the world yes yes the first month of the world mira aquí se ve esto y esto eran parte de las cocinas y ahí se ve como una despensa y los frascos de conservas ahí calcinaos pero en cambio aquí abajo tienes otro mural de más maxi so you think this few people ayer es verdad hay una bandera aquí a lo mejor ideal que no tienes la caseta esta es como un shelter aquí un poco de agua para de mesas un colchón una estufa un parque para los niños abandonados y así que se han renovado un poco las ventanas están renovadas la entrada está abierta así que viven aquí en los gatos han vuelto al barrio también y mira lo que tiene yo este hombre nos vio paseando por su barrio y jugando con los gatos y quiso sacar a sus cachorritos para que los viéramos él vive en ese bajo que tiene la puerta abierta detrás bueno chaval pues de destruido en los bombardeos del principio de la guerra mira ahora hemos venido a irpiñ a lo mejor os suena el nombre haberlo escuchado alguna vez en telediarios es otro pueblo a las afueras de Kiev y se ve por todo cristales rotos edificios con daños y construcciones de renovación por todas partes después esto flipas diría que en la iglesia pero es el palacio de la cultura creo este sí que está destruido no lo siguiente aquí también se han puesto a pintar después de los bombardeos esto también se ven muchos edificios donde hay cristales rotos están tapados todos desde dentro con con maderas hasta que sean renovados un edificio completamente destrozado y al otro lado aquí la gente jugando a fútbol pues el polideportivo de irpín las gradas también se ve que están un poco dañadas y aquí están todas y con una de las banderas de bueno supongo que todas y cada una de las de la unión europea andrey shevchenko ex jugador del milán del dínamo de kiev y también antiguo entrenador de la selección ucraniana junto con varios compañeros reunieron el dinero para financiar la reconstrucción de este polideportivo esta mujer es yvgenia presidenta del departamento de cultura y turismo de irpín nos contó que 200 metros más abajo hay un checkpoint giraf que fue donde consiguieron frenar el avance ruso habían pasado muchas incomplicaciones y si hubieran pasado irpín hubieran tenido vía libre hasta aquí por eso la batalla de giraf fue tan importante aquí la defensa ucraniana funcionó los rusos incrementaron sus ataques aquí y por eso esta zona está tan dañada ojo que nos dejan pasar y todo voy diciendo literalmente lo que decía y que esta casa de la cultura llevaba mucho tiempo antes de la guerra era el principal sitio de ocio de irpín y se daban conciertos y obras de teatro clases de baile y canto para los niños todo tipo de arte y todo ha quemado eh el tejado joder chaval aquí está el techo pero reventado reventado pues sitio aquí sí que es una locura si bien en el centro de kiev estaba todo en perfecto estado aquí en los pueblos de las afueras es que se ven los daños directos o indirectos de la guerra por todas partes mira otro barrio residencial del centro de irpín mira aquí lo que hay esto es unos voluntarios que aquí han construido esta casita para los gatos que se hayan quedado huérfanos de sus familias hay algunas partes que sí que de verdad que parecen escenas apocalípticas mira 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 this was bomb i guess right mira esto seguro que también es otra bomba en este edificio hay muchos de uno otro otro todo esto en este también uno dos tres cuatro de aza vizcóvénse tal en vízcóvá me han dicho que por esta calle de aquí por esta avenida aquí venían los rusos se acercaron mucho bueno estuvieron en Irpín Y todos estos edificios de aquí Todos estos impactos son de tanques O sea ya no son ni drones Ni misiles a distancia Son de tanques que estaban muy cerca Y avanzaron Sin problemas por aquí Y al final dice que los pararon como ahí No sé, 100 metros más para allí Han dicho que estos bloques de viviendas de aquí No sé si es que son Eran muy baratos o lo que sea Pero que han dicho que Para estos bloques Para estos edificios en concreto Que no merece la pena intentar renovarlos Que es más barato Tirarlos abajo y construirlos nuevos Aquí había otro edificio Un bloque de viviendas como ese Supongo o como alguno de esos El primero que fue atacado Y este ya lo han tirado abajo Y lo van a construir nuevo Ahí están trabajando de hecho ¿Veis? Ojo eh Hay alerta en la aplicación de aviso De los ataques aéreos, mira Kiev, alerta aérea Ve al refugio más cercano Estaba sonando Estaba pitando como una sirena Hace varios minutos Hace un minuto o así Y estamos justo A la entrada de Bucha Bucha también nos sonará Salió en los telediarios Varias veces Otra cosa curiosa Se nota que aquí en los pueblos Fuera de Kiev La cobertura a internet Es mucho peor Es mucho más lenta En Kiev había Una velocidad increíble Y aquí Le cuesta mucho más Y lo que me han dicho es que eso Es como una combinación De que Falta electricidad Y algunas antenas Están destruidas Algunas antenas Están destruidas Pero otras Y están en ahorro De energía Pues la mayor electricidad Está destinada A Kiev A la capital Que es donde más hace falta El internet Y la buena cobertura Y tal Esta es la parte de atrás Del ayuntamiento Y creo Que nos quieren enseñar Un sitio Donde hay varios Coches O tanques No sé Recogidos En esta región A ver que pone aquí Shkilvny Shkilvny Autobús Shkilvny autobús Podría ser autobús escolar ¿No? Suena un poco así Uff Ya lo he visto Ya sé lo que nos quieren enseñar Todo esto Son coches civiles Encontrados En la región En la provincia Esta En la comunidad Durante esta guerra Evidentemente ¿Tienes amigos russos ¿Tienes amigos? Sí ¿O no? Y aún no? ¿Tienes amigos russos 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 No? Ya no hay alerta aérea en Kiev Ya estamos seguros Uff Hostia Salir del coche y encontrarse esto eh extraño, eso está inundado, ¿eh? chaval joder, ¿vivirá alguien aquí o no? no creo que así mirad, ahí hay otro mural más de Banksy haciendo el pino en una de las pocas rocas que quedan ahí en pie el parque también destruido pero ¿veis? de alguna forma la gente, no sé, han conseguido seguir con su vida esto tiene que ser también un edificio, un bloque de viviendas también tirado abajo para, supongo que, empezar a construirlo de nuevo pero guau, sí aquí sí que se ve pila de gente mucha gente paseando esta es la plaza del pueblo ahí hay un parque con gente sentada en los columpios es una locura este contraste, ¿eh? y esto creo que es la plaza del pueblo de Brodyanka y esto, en la época soviética era una estatua de Lenin ¿cómo no? y la habían sustituido por una estatua de Shevchenko que creo que es un escritor famoso ucraniano y resulta que ahora durante la guerra se ha llevado un balazo en la cabeza también esto de aquí es el ayuntamiento y mirad, en la plaza también yo diría que estos son impactos de de bombas también y te das la vuelta y dos bloques de viviendas enteros quemados ya es que es, no sé me hace muy extraña esta escena, ¿eh?